Puedes pasear el limuseo, Cortar las flores del jardín, Puedes cambiar el sol y esconderte si no quieres verme, O puedes ver amanecer con caviar desde un hotel, Y no tienes un poquito de amor parada, Yendo de la cama al living, Yendo de la cama al living, Puedes saltar de un trampolín, Batir un récord en patín, Puedes hacer un gol y puedes llevar tu nombre al cielo, O puedes ser un gran campeón, Jugar en la selección, Y no tienes un poquito de amor parada, Yendo de la cama al living, Sientes el encierro, Yendo de la cama al living, Oh, no, 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 No hay ninguna vibración, Aunque vivas en mundos de cine, No hay señales de algo que vive en mí, Yendo de la cama al living, 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 Ouuuuuu, Ouuuuu, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video